Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Valdur's Gate 3. Aquí estamos, venimos de explorar esta cueva, no había nada de particular interés, así que no os habéis perdido una gran cosa, obviamente. Bien, si os parece vamos a continuar con la exploración, por tanto, sigo oyendo el bruñido de un oso por ahí arriba, pero tiene pinta que podamos... ...llegar, ese es el interior de la cueva del que venimos, así que no sé, igual es básicamente sonido ambiental. Ahí está la zona de las hienas y los gnolls y aquí no hay nada, creo, no. Vale, pues vamos a continuar por ahí y vamos a dirigirnos al edificio que vimos en el episodio anterior, que es esto de aquí, de hecho. ¿Esta arañita? ¿Dónde está, tío? Está ahí, perdida, pobre. ¿No hay forma de desinvocarla o algo? Eh... 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 ¿Dónde está ahí? Venga, hasta luego. Maricarmen. Y ahí estamos. Vamos a guardar. Uh... Vendo filombo. Uf. Vale, algo está pasando ahí. Eh, fijaos qué guapa la entrada, qué bonito es el sitio este. Qué bien hecho está, ¿eh? Parece la típica villa romana. Me encanta esta arquitectura. Vale. Drows. Uh... Nos encontraremos con Drows. Vale, vamos a ver qué tiene este en el inventario. Oro. Nice. Eh... Recluta del puño, Efren. Compañero paladín, puede ser. He of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Albureño. Eh... Paladín, ah, mira. Sí. Pues igual es Paladín, sí. Terminar la peligra ya, vamos, eh. Vamos ahí. Con el 4. Paladín, morir por una causa es algo noble, pero igualmente trágico. Lo siento. No debería haber sido aquí en el primer lugar. Yo soy el que le habló a unir el fist. Un masacre. Drows y goblins mataron el lot. Por favor, me dejadme. Vale. Acólito. Espíritu de unión. Corazón sombrío se ha inspirado. A ver. Cuando un personaje lleva a cabo una acción que es fiel a su trasfondo, obtiene puntos de experiencia y reactiva inspiración, que podrá gastar para repetir la tirada de una prueba de característica. Ah. Que guay. Nice. Puedes acumular un máximo de 4 puntos de inspiración si ya has alcanzado ese límite, los objetivos de trasfondo. Vale. Que guay. Madre mía, este juego es tan profundo. Tantas cosas, tantas mecánicas. No, no, no. Perdón, perdón. Pues sin querer. Pues sin querer. A los Drows, ¿y no puedo dootearles? I hear shouting. Someone needs help. Venga. Vale. Ah, están cogiendo agua, ¿no? Por lo que veo. Y yo no tengo ningún hechizo de agua, ¿no? Estaría guay tener un mago al uso, un mago ahí que lance hechizos. Es que en algún momento igual... Es que Astarion viene muy bien para poner el tema de las cerraduras y demás, ¿eh? Pero realmente un mago también para estas cosas. Muy práctico. Tampoco tengo ni un pergamino de lluvia, ¿no? Como los que había en Divinity. Pergamino, cuchillo de hielo, no. Caída de pluma tampoco. No. No tiene pinta. Que ninguno de nosotros tenga nada de lluvia. Bueno, nada, voy a dedicarme al lutearro. Ese no, ese no. Calaver calcinado. Más rollo. Vale, alguien pide ayuda arriba, creo. No. 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 Vale Vale Creo que este era el que teníamos que salvar ¿No? Ah no Vale Ouch Volveré a tirar Venga va Vamos Buenísima Justo Creo Eso es Tranquilo ahora lárgate de aquí Una advertencia sobre la costa No puedo llegar Relato de testigo presencial ¿Cómo que no? ¿Por qué estoy en modo Vale No, no, no Vámonos 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 Uh, la querida Se le ha muerto la querida Vamos, vamos, vamos Sorry, he luteado su cuerpo Antes No, no, no You should have stayed You should have been with me She would have survived If only I'd kept my mouth shut About that bloody dowry What am I gonna do She's all I had It's for a sister's wedding I made a stupid joke About keeping it We argued about it For hours Then she took the dowry And left She said I'd never see her again She was right I'm sorry, Mary I'm so sorry Please Just go Vale Vámonos Hemos hecho lo que podíamos aquí Es hora de irse Y bueno Vamos a la siguiente casa A ver a quien podemos ayudar Vamos a hacer un pequeño descanso Porque estamos Totahetes Vale, siguiente Me imagino que aquí Hay que romper esto Uf, el problema es que es un barril de vino Si rompo esto Igual se encendia todo O no No Vale Pues Venga va No, allá no No, no Ahora mismo no He dado sin querer Una carta Eh idiota Te dejaste un trapo lleno de mocos en la mesa de mi cocina Aún no Aún no lo he tirado A veces te tiraría un pozo lleno de serpientes Pero otras veces dices tonterías tan graciosas Que se me quedan en la cabeza durante días No te preocupes Y hablaremos cuando estés en casa Ve con cuidado Rhea Pues Haber estudiado Porque este A casa ya no vuelve No, al menos Eh Por su propio pie Vale Como diantres Subo Que hay A boca de madriguera Vale, pero ¿Qué está pasando? Y en el robado se ofrece recompensa Esta hora de arte Vale Maravilloso Vale Eh Hay alguien atrapado Creo que en esta casa Sí Justo allá arriba creo Sí Bien Eh Aquí arriba hay alguien Voy a intentar subir con ingala El problema es que me voy a quemar aquí Cuidado Ah no Sí Ah sí Vale Venga Puedo entrar por aquí Vale Venga Con la fuerza Vamos Estamos muy fuertes Hola Es una draw No Una elfa Venga Vámonos Antes Déjame Lo tirar En esta estancia No tiene pinta De que haya nada interesante Voy a ver Voy a investigar aquí No tiene pinta De que en suelo vaya a ceder Bueno Igual sí Eh Guardamos Cajita Me estoy quemando Vivo Oro Bueno Agua Bueno Esto es un infierno Vale Creo que podemos bajar Creo que podemos bajar Hay barriles de agua Podemos apagar el fuego Estoy sobrecargado ¿Por qué? Ah Porque estoy cegado Ah no Porque lleva mucho peso Eh Bueno Un poquito porquería encima Vale Espera 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 A ver Vamos a pensar esto bien Esto es un barril de agua Sí Bien Esto Por aquí Por aquí Astarion ¿Dónde estás tío? Astarion siempre va a la suya ¿No? Por lo que veo Eh Bueno Nada tío Tú quédate ahí Y vosotros No, no, no No os vayáis No os vayáis Ahí, ahí Ahí de vuelta Ahí de vuelta ¿No se ha apagado el fuego? ¿En serio? Vaya Exitazo Exitazo Cuánta cosilla que hay por aquí Bomba de agua Vale Más bidones de agua Vamos a ir por bidones No va a ser Hola Vale Venga Tejas care When we will be reckless Tejas certainty Fresh air At last Your boldness is a blessing I'm in your debt Counselor Are you alright? Takes more than mere fire To break me, Yva Now listen close, Fist Duty calls Drow have taken Grand Duke Alda Ravenguard Westward If my eyes and ears Can be believed Gauntlet Report to the man And send for reinforcements We must find the Duke On your command, Counselor The rest of you Count the dead Take word Of their sacrifice To this city And you I must ask again For your aid Please Rescue Ravenguard From his drow captors The Council will reward you For your effort May I trust You'll see it through Vale Le demos a la 3 A champion indeed He's the invisible force Holding Baldur's Gate together Without him The city faces collapse In fact I fear That may have been The intention Of those who abducted him Justo Justo me interesara esta pregunta La primera ¿Por qué me confías esto? Tienes a otros en tus órdenes Vale Tienes sentido Bueno Ahora me está comparando Vale Me cago Este tipo sabe Recompensa Podemos elegir Entre lanzachispas Pinchos Chispeantes ¿Qué es qué? Es un tridente Mola Daño 0 Siere Y conjuradora De chispas Bastón Es arrojadiza Quiero crear ¿No? Sí Muy bien Pues Tropa Vámonos Por aquí Ya no hay nada de interés Creo yo Aquí Esto igual se sube Se usa para subir hasta ahí Puede ser Si no No veo sentido Aquí tenemos la entrada A la villa Que tampoco parece Que haya nada de interés Igualmente vamos a ir por aquí El camino elevado ¿Qué pone ahí? Vale Bien Pues Ya solo queda Seguir por aquí Vamos a ver Que la grabación vaya bien Sí Perfecto Genial A ver esto Alguna cosilla Interesante Por aquí Pulo Sí, sí, sí Algo grande Y hay un abismo Algo grande Tiene que haber hecho esto Espero Espero no encontrarme con ello Qué bestia Entiendo que pasa un dragón Por aquí Volando Sea un dragón ¿No? Ah, me lo he perdido Que pena Vale Ahí tenemos a alguien Antes de ir para allá ¿Qué está pasando? Ah, vale Es el mismo sitio Siguen ahí Peleándose con el fuego Vale Vamos a descansar Descanso corto Y seguimos Cofre Uy A ver, a ver, a ver Vale Esto que lo pille Astarion Que es arquero Y karlak Aunque son flechas No virotes No creo que funcione No, ahí está Así que ¿Tú quién eres? ¿Qué hay que hacer? Tengo que seguir Llegar 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 Las armas Voy a citar Los reinos A los Antes de hacer eso Istik Esta es Tu La última La última No Cuidado Esa Tu La última La última Istik Ahora Llegar ¿Qué? Bueno Adiós al puente Stop wasting time Barreta You're not here to play with the locals Of course Kithrak We merely sought to No excuses Question Kill Then move on Find the weapon Our queen watches us Fail her at your peril I hate to be negative But those gifts Will carve you up Like a goose Vale Es decir Nos está Sugiriendo No acercarnos ¿No? Kithrak No sé yo No sé yo Si son enemigos Amigos Sea como sea Tenemos un paso Por aquí Podemos ir por abajo Luego quizás Incluso por la izquierda Por ahí Luego subir por aquí Sea como sea Lo vamos a dejar aquí Chicos Chicas Guardiña Episodio Episodio Interesante Con Bueno Nuevos avances En esta zona Hemos explorado Un buen trecho del mapa Y todavía queda Y bueno Se viene algo Se viene algo interesante Me gustaría saber De hecho Claro También Tenemos toda esta zona de aquí Que aquí ya podemos acceder Este es el La aldea marchita En verdad Creo que incluso No por aquí igual no Por este lado igual no Pues sí Tiene que haber una zona Que nos permita Algún modo para llegar hasta aquí Algo tiene que haber Algo tiene que haber Que nos permita llegar hasta aquí De todas formas Tenemos teletransportes Alguno tiene que haber Por esta zona Así que ya lo encontraremos La zona No sé Un teletransporte Paso de la montaña Y lo podemos usar Para ir Completando estas misiones Que tenemos por aquí Tenemos a Aldurida Ojo Ojo cuidado Tenemos a Aldurida Y eso tiene pinta Que será por aquí Quizás podríamos Dedicar eso Haya el envío Desaparecido Rulente con los socios De Ruban Yo diría que igual Mejor en el siguiente episodio Volvemos por aquí Que está muy cerca De hecho La aldea marchita Está aquí mismo En realidad De hecho vamos a hacerlo ya Antes que otra cosa Va venga avanza Ahora Estamos súper Súper cerca Vamos a volver Y vamos a seguir ¡Epa! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Lo he perdido Bueno es igual Seguimos por aquí Y como decía En el siguiente episodio Exploramos la parte Esta sur De la aldea marchita Tenemos salto No pasa nada Podemos saltar Creo que todos Tienen la capacidad De saltar este trecho Pero es mucho Junto con ello A ver Sí Vamos Grandes Bien Pues nada Lo dicho Hasta el próximo episodio Buen like Comentarios Y Chao Subtitulado 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 Gracias por ver el video.